Desde el 15 de marzo de 2022, el Consejo Municipal de Etena aprobó una resolución sobre la ruta que tomarán los transportistas de buses interprovinciales. Luego de cumplirse el proceso de socialización, se ha determinado por la Dirección de Tránsito Municipal aplicar lo determinado, por lo que el recorrido que realizarán las operadoras de transporte será principalmente por la avenida del chofer para acceder al terminal terrestre. Poco se ha tratado de mejorar la movilidad del transporte interprovincial e intraprovincial, justamente el que sale hacia las provincias y los que salen dentro del cantón hacia nuestras parroquias. Las que van de sur a norte están de alguna forma idealizadas para que el ciudadano tenga los tiempos más cortos para salir de la provincia. Y de igual forma en las parroquias que vayan por los lugares que los ciudadanos puedan pasar o puedan llegar hacia los terminales terrestres de las operadoras que prestan el servicio. Las rutas establecidas permiten que la movilidad sea más ágil, directa y segura. Todas las vías están señalizadas, por lo que se iniciarán controles para verificar junto a la Policía Nacional el cumplimiento de las operadoras de servicio. Estamos minimizando los riesgos, sobre todo en seguridad vial. De igual forma los que vienen desde la provincia de Pichincha, desde el norte de la ciudad, van a ingresar por la vía perimetral y directo hacia la avenida del chofer para que sea el desplazo más cercano y lleguen de forma rápida hacia nuestra ciudad y también al salir lo hagan de igual forma. Desde la Dirección de Tránsito Municipal de Tena, trabajan para garantizar el cumplimiento de la resolución. Aseguran que esto beneficia a los conductores como a los usuarios y además evita que los buses interprovinciales recorran barrios del cantón, generando contaminación, tráfico y malestar a los ciudadanos. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día.